Hello, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo al fin el video del story time acerca de mi embarazo. Para las que no saben, tengo 18 semanas y hoy y 5 días de embarazo. Estoy casi casi a mitad. Y quería hablarles un poco acerca de cómo me enteré y darle los detalles de cómo le dije a John y todo eso. Así que pensé hoy sentarme a hacer este video porque estaba hablando del embarazo y mostrando cosas así en los vlogs. Pero todavía no les doy la historia de los detalles del principio. Así que sí, mi mente está un poquito media media en este video. Es porque me emociono y recuerdo y qué sé yo. Así que disculpen. Pues las que me siguen hace tiempo, principalmente las que me siguen en el canal de vlogs, saben que John y yo llevábamos desde noviembre del 2015 tratando de tener un baby. Y nosotros pues habíamos ido a un doctor. Yo antes de eso yo estaba en tratamiento de pastillas anticonceptivas. Las pastillas que yo usaba eran de una dosis bien bajita porque yo padezco de un tipo de migraña que se llama migraña con aura. Que es un tipo de migraña que si tú lo tienes pues no te conviene usar pastillas anticonceptivas con altas dosis de hormonas porque eso te crea más migraña. Pues esas eran las pastillas que yo estaba usando con baja dosis de hormonas y según mi doctor el momento que yo dejara de usarla no iba a tener ningún problema para tener babies ni nada. Por tan bajita ser la dosis de las hormonas. Aparte de esas pastillas, aparte del tratamiento de las pastillas, otra cosa que quiero mencionar es que yo siempre he sido sumamente irregular en mis menstruaciones. Usualmente me llegaba un mes sí, un mes no. Había veces que pasaban dos meses y no me llegaban. Así que pues que también tenía esa situación. Nosotros habíamos ido a un doctor. Bueno, John había ido a un doctor. Porque pues estuvimos tratando un tiempo y no pasaba nada. Y el doctor le dijo a John que sí, que podía que él tuviese problemas para concebir naturalmente. Y que probablemente íbamos a tener que recurrir a hacer fertilización in vitro si queríamos quedar embarazados. Pero ellos te dicen que tú no puedes comenzar tratamiento de fertilización in vitro a menos que estés un año tratando naturalmente. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros en el doctor. Así que nosotros pues seguimos tratando y eso. Pero no... Hubo un tiempo que estábamos como que súper estresados y todo eso por la situación. Pero después eventualmente decidimos pues si pasa pasa y si no pues no pasa. Es que no estamos destinados a ser padres. Entonces la forma que nosotros estábamos tratando, yo sé que hay gente que es bien... Como se dice, bien estricto que solamente tiene relaciones. Los días que ovulan y todo eso. Porque eso según la guía de tratando de concebir. Eso aumenta la probabilidad de que uno se quede embarazada cuando uno solamente tiene relaciones en esos días. Nosotros no estábamos haciendo algo así tan estricto. Sí nos asegurábamos que los días que yo era fértil, pues que tuviésemos relaciones y eso. Pero no era únicamente en esos días. No éramos súper estrictos. Porque muchas veces ese proceso cuando la gente está tratando de tener babies trae mucho estrés a la relación. Y nosotros al principio nos estresamos, pero después dijimos, no vamos a estresarnos. Vamos a cogerlo con calma y pues seguimos nuestra vida normal. Y un año exacto después nosotros empezamos como tal tratando ahí religiosamente. Entonces, noviembre 2015 y noviembre 2016 nos enteramos que estábamos embarazados. Ahora, ¿cómo me enteré? Pues como les dije, ustedes saben que yo he sido siempre sumamente irregular con mis periodos. Y las que ven los blogs saben que todos los meses yo decía, ay que estoy atrasada, que no me ha llegado, que me ilusiona que estoy embarazada y que no. Pues, mi última menstruación fue el 21 de septiembre. Entonces, a finales de octubre me llama mi doctor de aquí, de la base, diciéndome que ya a mí me tocaba hacerme la prueba del pap smear, que es la prueba esta para asegurarse de que uno no tenga cáncer cervical ni nada de eso. Entonces, pues a finales de octubre me llamó mi doctor. A todas estas, mi última regla había sido el 21 de septiembre. En octubre yo no tuve mi menstruación, pero para mí era algo normal. Y pues yo no pensé nada porque todos los meses me estaba pasando lo mismo. Y yo decía, dije, no me voy a seguir ilusionando. Y yo sé que me va a llegar la menstruación. Primero, porque tenía dolores como los calambres que le dan a uno cuando le iba a llevar la regla. Estaba hinchada, igualito como que cuando me iba a llevar la regla. Y me dolían los senos, que son todos... Yo tenía todos los síntomas que me daban antes de que me llegara la regla. Pues entonces me llamaron para que hiciera esa cita. Perfecto. El 2 de noviembre fue el día que me hice, que fui a hacerme el pap smear. Entonces, John fue conmigo porque siempre va conmigo a todas mis citas de los doctores. Él es un santo. Él fue conmigo. Entonces, cuando entro allá al doctor, ellos te dicen por rutina que cuándo fue tu último periodo. Y yo le expliqué mi último periodo debe ser en septiembre y bla, bla, bla. Pero que yo sabía. Entonces me preguntaron si había posibilidad de que yo estuviese embarazada. Yo le dije que yo estaba 100% segura de que yo no estaba embarazada. Que yo sentía que me iba a llegar la regla porque tenía todos los síntomas de cuando me iba a llegar la regla. Que yo la sentía que estaba cerca de llegar. Entonces me dijeron que por ley, si yo estoy atrasada, ellos tenían que enviarme a hacer una prueba de sangre. Entonces, pues para ellos asegurarse de que yo no estuviese embarazada. Pero de todas formas, ellos me hicieron el pap smear. Gracias a Dios salió todo perfecto. Entonces, después de que me hice el pap smear, que es horrible esa prueba. Después de que me hice el pap smear, pues me enviaron al laboratorio a hacerme la prueba de sangre. Y en el laboratorio me dijeron, bueno, si es positivo, te vamos a llamar en una hora porque en una hora vamos a tener los resultados. Si no te llamamos, es que fue negativo. Entonces, pues yo dije, yo sabía, yo dije, ay, esto va a ser otro negativo más y de eso. Pues John y yo me hice la prueba y que se yo y John y yo nos fuimos a comer a Ruby Tuesday ese día y estábamos comiendo. Y yo tenía, puse mi celular en la mesa en medio de nosotros, aún ya pensando que iba a ser negativo, pero uno siempre tiene como esa ilusión, ¿verdad? Y no me llamaron nunca. Pues yo dije, yo dije, John y yo dimos, eso se sabía que iba a ser negativo. Y pues nada, seguimos el día, seguimos normal la tarde, qué sé yo. Entonces, al otro día, por la mañana, yo llego a mi oficina y yo entro a las ocho y media al trabajo. Como a las nueve y cinco, básicamente, yo acabando de llegar, suena mi teléfono y suena el ringtone, que es el ringtone que yo tengo, cuando es un número que no le tengo asignado a nadie. Y yo dije, qué raro, llamándome a esta hora. Cuando saco el celular de mi cartera, veo que es un número raro de Faithfield. Y yo digo, no puede ser. Yo como que vi ese número y me frisé. Pero una cosa, entonces, me van a llorar. Entonces, pues yo contesto y pues yo, hello. Y entonces me dicen, ay, Cassandra. Y yo sí, me dicen, oh, este es el doctor tal. Yo te hice el pap smear ayer y te estoy llamando para decirte que, para darte la noticia, me dice, para darte la noticia que la prueba que te hicimos ayer resultó ser positiva. Y yo estoy en mi trabajo y está todo el mundo en el trabajo. Y yo le digo al doctor, ¿qué? Y me dice, sí, estoy súper feliz de decirte que estás embarazada. Y yo empiezo en mi trabajo. Yo creo que yo grité o algo así. Y empiezo y llora, y llora, y llora, y llora. Fue la forma menos. Porque todas las mujeres siempre como que lo presienten y se enteran en su casa y bien, oh, bien happy. Pero yo fue bien, bien awkward en el trabajo. Y yo empiezo y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Pero una cosa, descontroladamente. Entonces viene una de las señoras de trabajo donde a mí y me dice, ¿qué? Me dice, ¿está bien o sí? Yo todavía estaba en el teléfono. Entonces yo le digo, sí, sí, sí. Entonces ella coge y se va y me cierra la puerta de la oficina. Y, este, pues el doctor me dice, ah, qué felicidad. Porque yo le mencioné a él cuando, en la cita, que nosotros llevamos un año tratando. Y que a yo le habían dicho que él iba a tener problemas para concebir y bla, bla, bla. Entonces él estaba como que bien emocionado en darme la noticia y qué sé yo. Entonces me dijo, te voy a dar un tiempo para que, para que absorba la noticia. Y te relajes y te calmes. Y después la enfermera te va a llamar para hacer tu primera cita prenatal. Entonces, yo a todas estas, y yo empiezo, y yo con un temblor y una cosa. Entonces salgo y abro la puerta de mi oficina del trabajo. Y está todo el mundo como que esperando así que yo diga qué pasó. Y yo digo, I'm pregnant. Y, este, todo el mundo se emociona así muy brutal. Y para mí me dieron un abrazo y felicidades y qué sé yo. Entonces, la cosa es que una de las que trabaja conmigo, el día antes, me había dicho, porque el día antes, o unos cuantos días antes, yo había comido atún y me había dado un dolor de cabeza y me había sentido súper mal. Y ella me dijo, yo creo que tú estás embarazada. Y yo le dije al cuento de siempre, no, que no. La historia es siempre. Y cuando yo le dije, ella me dice, te lo dije, te lo dije esta semana que estabas embarazada. Pues, este, la cosa es que yo en ese momento, oh my God, y tenía todo el maquillaje así, pues me fui para el baño, me lavé la cara, que ese día yo parecía un desastre en el trabajo. La cosa es que yo me quedé todo el día en el trabajo. No se lo dije a John, me aguanté la noticia. O sea, se lo dije solamente a mis dos mejores amigas, se lo dije a Keila y a Raisa. Se lo dije porque yo tenía que sacarme la noticia de algún sitio y tenía que sacarme la noticia y tenía que decírselo a alguien. Porque yo quería hacer algo especial para John, no llamarlo por teléfono y decirle, oh, bla, bla. Pues, este, a todas estas, yo hablé con él ese día un montón de veces y cada vez que él me llamaba, yo trataba de mantener la calma y yo hablando súper normal y súper tranquila y él no sospechó nada. Pues, a la hora de mi almuerzo yo cogí ese día, yo no sé si comí, honestamente. Yo fui y me fui para TJ Maxx y fui y compré una ropita de bebé newborn y fui y compré unas pruebas de embarazo en la tienda del dólar solamente para yo ver, porque como eso fue que el doctor me dijo, yo hasta pensé, quizás él se está confundiendo con alguien. Pues, fui y me compré dos pruebas de esas de embarazo en el Dollar Tree, no, en Dollar General. Y fui y compré un globo que decía Baby, ¿verdad? Entonces, este, que ya me voy a poner una foto así de cuando le enseñé a John y eso para que vean cómo se lo puse. Entonces, este, pues, llego al trabajo, compré las pruebas, llego al trabajo, me voy al baño y me hago las pruebas inmediatamente. Eso fue, puse la gotita y ¡plum! ¡Pregnant! Y yo digo, oh my God, estoy súper embarazada. Entonces, este, pues, ajá, pues compré las cositas y todo el mundo en el trabajo, me voy a ver las cositas, comprate y bla, bla. Pues, salí del trabajo, vine para casa, entonces, este, llegué y John estaba sentado en la mesa del comedor que está en la cocina, en la mesa pequeña. Entonces, yo había dejado las cosas en el carro, yo entro y lo veo ahí, él estaba haciendo ahí con el celular o viendo un periódico o algo así, él estaba haciendo. Entonces, yo entro, lo saludo y les digo, ¡ay! Se me quedó la lonchera en el carro, la voy a buscar. Yo dejé la lonchera en el carro a propósito. Entonces, fui y busqué la lonchera y busqué las cosas, subí arriba del cuarto de nosotros. Entonces, en el dresser aquí, cogí, puse, puse la ropita doblada, puse la bomba, puse la prueba de embarazo y le usé un papelito que dice, Daddy, I can't wait to meet you y la fecha, el due date, que es junio 28. Que da la casualidad que es exactamente el día antes de nuestro cuarto aniversario de boda. Nuestro cuarto aniversario de boda es junio 29 y el due date del baby boy es junio 28. Este video va a ser super largo. Pues, ajá, pues entonces yo cogí, acomodé las cosas así, qué sé yo, y vengo y le digo, Michael, ven acá, lo llamo, le digo, ¿qué es esto? Así, entonces, él viene y sube y les voy a poner el clip del video, más o menos. Michael, ven acá, ¿qué es esto? No puede ser. ¿Qué fue que te llamaron hoy? ¿Pero por qué no te llamaron ayer? ¿En serio? ¿En búste? ¿En búste? Yeah. ¿En búste? ¿En verano? El día antes de nuestro aniversario. ¿En búste? ¿En búste? No, 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 no Oh, that means they march. Oh, it was worth the wait, it was worth the wait, I'm six weeks and four days pregnant, more than a month, oh, that's beautiful. You're gonna be a daddy, you are a daddy already, you're a mommy, that's the first news of the year, oh my gosh. Oh, it's the size of a sweet pea. You didn't tell anyone, did you? No. Keila. En serio? But you didn't tell anyone, you heard me. No. It's indescriptible. I've seen videos where people say that no there's a way to explain it, but no there's a way to explain it. No. 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 sabía exactamente cómo decírselo. Entonces, en una, mami viene y dice, ay, tengo un rey, si vieras el reguero que tengo aquí en el cuarto. Entonces, yo dije, aquí está la oportunidad. Yo dije, pues, deja que te voy a enseñar el reguero que tengo yo. Entonces, cojo y viro la cámara para donde tengo el globo con la ropita y qué sé yo, y se lo enseño. Entonces, mami y papi empiezan a llorar, pero una cosa. Entonces, es bien gracioso. Yo no recuerdo, yo no grabé eso. ¿Yo grabé eso? No. Yo debía haber grabado eso, pero de la emoción y la cosa, no lo grabé. Entonces, mami empieza a brincar como una loca y a correr por toda la casa llorando, y papi bien relaxa y llorando, como que bien tranquilito y bien calladito. Y este, ellos no lo podían creer y qué sé yo, y fue bien emocionante. Entonces, después llamamos a los papás de John por teléfono, porque ellos tienen teléfono que no es de, tienen teléfono Android que no tiene FaceTime, y no los pudimos llamar por FaceTime. Pero entonces, este, ay, no recuerdo cómo fue que John se lo dijo, pero le dijo así que iban a ser abuelos, y la mamá, y fue exactamente la misma reacción de mis padres. La mamá empezó a gritar y como una loca y a llorar, entonces el papá bien tranquilito, como que, este, llorando así como que bien relax. Y este, y pues después llamamos a, a mi hermano, y se lo dijimos a la hermana de John así, y, y lo mantuvimos todo el tiempo en la familia más inmediata. Este, por ejemplo, a las abuelas se lo dijimos, este, pero lo mantuvimos súper súper close, porque siempre dicen que el primer trimestre es de mucho riesgo, y, y pues queríamos mantenerlo bien de eso. Eh, nosotros pidiendo a Dios que, que no pese a pasar nada, y, y de eso. Pero, este, entonces, ¿qué más les iba a decir? Ajá, pues, yo creo que ya eso cubre todo de cómo me enteré y cómo se lo dije a John. Ah, ¿qué más? ¿Qué otro detalle? No sé, ahora mismo no recuerdo algún otro detalle que pueda decir en el video, pero si tienen alguna pregunta, déjenmelo saber en los comentarios, y yo, yo les respondo, o puedo hacer un video de preguntas y respuestas, y, y sí, yo creo que eso es todo lo que tenga que decir, cubrir en este video, cómo nos enteramos, cómo me enteré, cómo se lo dije a John, cómo se lo dijimos a nuestra familia, y eso. Y yo creo que después en otro video le, le mostraré un poco así de, de cuando nos enteramos que era un varoncito, y eso. Pero sí, cualquier pregunta que tengan, este, déjenme saber en los comentarios, y yo puedo hacer un video de preguntas y respuestas, si hay muchas preguntas, o si no, pues le contesto en los comentarios, pero espero que el video haya tenido sentido, cuando es un video así, con muchas emociones envueltas, pues, se me olvida lo que se supone que, pero estamos súper, súper felices, y no lo podemos creer todavía, todavía yo lo pienso, de que vamos a tener un baby, y es increíble. Pero sí, gracias a Dios, se nos dio, y gracias a Dios hasta ahora todo está súper bien, y baby está súper saludable, que eso es lo más importante de todo, y sí, estamos súper felices. Quería aprovechar y darle, este, las gracias a todas las personas que, que desde el momento que lo supieron han sido tan, nos han dado tanto apoyo, y tantos comentarios lindos, y tengo varias personas que hayan querido enviarle, que me han pedido la dirección para enviarle regalitos al baby, otras personas me han preguntado si voy a abrir un P.O. Box, para, porque quieren enviarle cositas al bebé, todavía no he decidido qué voy a hacer, pero verdaderamente se los agradezco con todo el corazón, tanto amor, para, yo digo, yo le digo a John, aún todavía sin nacer ya, ya hay tanta gente enviándole bendiciones, y, y, y deseando lo mejor para él, así que con eso nos sentimos más que bendecidos. Pero, sí, hasta aquí voy a dar el video, porque ya mismo se va a ir el sol, y ya me estoy quedando sin voz, porque estoy enferma todavía. Así que espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¿Están ready? Una. Para el lado, para que se puedan ver, para que tú te puedas ver. Una. Dos. Esperen, digan que creen primero, digan que creen. Ajá. No sé si nene. Al bebé y Luil te dicen que nene, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? No sé. No saben. No saben, ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben, ustedes quieren decir. Una. Dos. Y tres. ¡It's a boy! ¡It's a boy! ¡It's a Spartan! ¡It's a Spartan!